Bien, de inmediato nos trasladamos hasta el Ministerio Público, donde la Fiscal General de la República va a ofrecer un balance de los casos relacionados con los hechos de violencia ocurridos durante los meses de febrero y marzo. A raíz de los hechos violentos que han ocurrido en algunos municipios desde el 12 de febrero de este año, al día de hoy han sido presentados 26 actos conclusivos. Estos 26 actos conclusivos son adicionales a los que anuncié la semana pasada. Solamente me voy a referir a los actos conclusivos, los nuevos actos conclusivos. Tenemos 26 en total, 21 son acusaciones. En esas acusaciones se acusa a 67 personas y presentamos 5 sobreseguimientos respecto a 24 personas. Voy a hacer solamente mención a las acusaciones porque los actos, los sobreseguimientos. Solamente voy a señalar el número de personas, pero no quienes, respecto a quienes se solicitó, porque yo creo que será, es exponer a las personas si nosotros hacemos mención a los nombres de ellos. Comienzo. La primera acusación, aquí en Caracas, se acusó a Giancarlos Cáceres Saavedra y a Yeimar Alexander Llanes Mara, ambos funcionarios de la policía de Chacao, por los delitos, al primero de ellos por homicidio calificado por motivos fútiles e inobles en grado de frustración. Y el segundo, homicidio calificado por motivos fútiles e inobles con causal, además de los delitos de quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales, privación ilegítima de libertad, uso indebido de arma orgánica y trato cruel. Esto fue en perjuicio de Asdrúbal Jesús Rodríguez Araguayán, de 26 años, quien era mensajero. Esto ocurrió el día 19 de febrero de este año, cuando los funcionarios de la policía de Chacao practicaron la aprehensión de Asdrúbal José Rodríguez Araguayán y posteriormente fue hallado sin vida en las inmediaciones de la avenida Boyacá. Estos funcionarios se encuentran privados de libertad. En Bolívar se acusó a los ciudadanos Johan Isaac Jiménez Coa, estudiante, Ricardo José Pérez Mora, estudiante, Israel Rivera Betancur, obrero, Alcides Daniel Ledesma Mata, estudiante, Abraham Miguel Rivera Betancur, músico, Carlos Daniel Guerra Vargas Locutor, Ivonne de los Ángeles Rojas Gutiérrez, sin oficio o profesión definida, Irica Cristina Fuentes Narváez, igualmente sin profesión o oficio definido, Tibisay Josefina Arias Bello, empleada de una empresa de seguro, Queberlín Andreina Salas Cajera, Israel Rizo Ricardo, estudiante, Pablo Sebastián Pérez Otero, comerciante, Gabriel David Rivera Betancur, músico, a todos ellos se les acusó por los delitos de intigación pública, agravillamiento y tenencia de artefactos incendiarios. Todos gozan de medidas cautelares sustitutivas de libertad. En el estado Lara se acusó al ciudadano Jaime Daniel Barreto Soto, quien es estudiante por el delito de instigación pública, también tiene cautelar sustitutiva de libertad. En Lara igualmente se acusó a un adolescente por los delitos de daño al patrimonio público, obstaculización de las vías públicas, intimidación pública agravada, instigación a delinquir, instigación al odio e incendio de edificaciones públicas. En Mérida se acusó al ciudadano Johnny Alberto Pérez, sin profesión o oficio definida por el delito de instigación pública. En Miranda a los ciudadanos Ángel Gabriel Pérez Quintero, colector de transporte público, y Manuel Vicente Gómez Bisbal, chofer, por el delito de instigación pública en grado de facilitador. La acusación que hice mención antes y esta, ambos tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad. En Nueva Esparta se acusó a los ciudadanos María Alejandra del Valle García, estudiante, Floriliana Vázquez Hernández, sin profesión definida u oficio, Francis Elena Hernández Roja, abogado, Calixtayana Velázquez Hernández, técnico superior, Ana Julia García Marín, sin oficio o profesión definida por el delito de instigación pública. Todos están con medidas cautelares sustitutivas de libertad. En Nueva Esparta se acusó a Eduardo Antonio Sigfrido, Andrés Gonzalo Hernández González, contador, Juan Bautista Arizmendi Rodríguez, publicista, por el delito, los delitos de asociación para delinquir e instigación pública. En Vargas se acusó a los ciudadanos Endenson, Gabriel Celada Rodríguez, vigilante, Ubaldo José Pérez Maza, camarógrafo, Juan Carlos García Moreno, contador, Luis Carlos González Silva, estudiante, por los delitos de resistencia a la autoridad, daños ocasionados a los bienes del Estado y agabillamiento. También se acusó a Ezequiel Mendoza Crespo, técnico mercantil, por los delitos de resistencia a la autoridad y daños ocasionados a bienes del Estado y agabillamiento. En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Este ciudadano es economista, está privado de libertad. En Carabobo, contra los ciudadanos, Hermes Samuel Suñaga Abraín, ingeniero, Samuel Alfonso Suñaga, diseñador gráfico, Emanuel Gontag Correa, estudiante por el delito de recarga ilícita de municiones. Están privados de libertad todos. En Miranda, contra los ciudadanos, Hernán José Flores, que es obrero, Juan José Aponte Muñoz, deportista, por los delitos de detentación de artefactos explosivos y resistencia a la autoridad. Tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad. En Carabobo, contra el ciudadano, Juan Pablo Cárdenas, comerciante, por los delitos de obstaculización a la vía pública, en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. Contra los ciudadanos, Yarick Sacoromoto Contreras de Ortiz, comerciante, Cristel Georgiana Ortiz Contreras, abogado, contra Jesús Alberto Segovia Sánchez, comerciante, por los delitos de obstaculización de la vía pública, en grado de tentativa. En Falcón, contra los ciudadanos, José Vicente García Salón, Rafael Erasmo Mabo Martínez, y Dennis Junior Lacle Chirino, todos estudiantes por el delito de atentado contra la seguridad en la vía pública, en grado de coautores. Todos tienen cautelar sustitutiva de libertad. En Mérida, contra los ciudadanos, Jesús Armando Torres Bielma, funcionario adscrito a la gobernación del Estado Mérida, por los delitos de instigación pública, porte ilícito de arma de fuego, y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. En perjuicio, perdón, y contra Jesús Enrique Salazar, empaquetador, por los delitos de instigación pública, y porte ilícito de arma blanca. Contra los ciudadanos, Jesús Alberto Suárez, mototaxista, y Jonathan Alexander Albornoz Alfonso, mototaxista, también, por los delitos de instigación pública, y porte ilícito de sustancias incendiarias. Contra Ronnie Antonio Rivas Quintero, bombero, y Rafael Antonio Dávila Vera, mototaxista, por el delito de instigación pública. Tienen cautelar. En Lara, contra Roy David Eschenazí, Anthony Alejandro Prieto, e Iván Alberto Navarro Vizcaya, todos sin profesión o oficio definido, por los delitos de instigación pública, resistencia a la autoridad, y obstaculización de la vía pública. Tienen cautelar. Sustitutiva de libertad. En Trujillo, contra Jesús Enrique Chacón Colina, obrero, por los delitos de hurto calificado, y uso de adolescente para delinquir. Tienen cautelar. En Trujillo, contra Emanuel José Zapata Villegas, Dainis Rondón Briseño, José Aurelio Albarrán, Mario Chirino Viloria, todos obreros por hurto calificado. Aquí hay un sobreseguimiento respecto a un adolescente que también estaba involucrado en estos hechos, presuntamente. En Vargas, contra los ciudadanos, Alfredo Antonio Martínez Acuña, estudiante, y William Daniel Vélez Rojas, estudiante, por los delitos de agavillamiento y ultraje violento. En Caracas, contra el ciudadano, Juan Carlos Zambrano Cardona, por los delitos de trato cruel, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales. Y contra los ciudadanos, Iñaki, Jean Pierre, y Anderson Manuel Coronil Vélez, todos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, por trato cruel, y quebrantamiento de pactos internacionales. Están privados de libertad. Y en Falcón, contra los ciudadanos, Jesús Eduardo Ferrer Ventura, estudiante, Carlos Rodríguez Lozano, estudiante, y Jesús Alfredo Foucault Marcano, estudiante, por los delitos de intimidación pública. Ese es el balance que tenemos. Y les informaba que también presentamos cinco sobreseguimiento respecto a 25, a 24 ciudadanos. O 24 ciudadanos. Quedo entonces. Iniciamos el ciclo de preguntas con venezolana de televisión, María Noguera. La primera pregunta tiene que ver ¿cuál será el aporte del Ministerio Público frente a la nueva iniciativa del Gobierno Nacional que tiene que ver con el Consejo de Derechos Humanos? ¿Cuál será la función del Ministerio Público? Y quiero relacionar esta pregunta con la segunda pregunta. Hay sectores que defienden las personas que realizan y que tienen que ver con los actos de violencia de los últimos meses. Pero también está la otra parte que son las víctimas, son los familiares que pierden un familiar, que pierden un amigo precisamente por estos hechos de violencia. ¿Cómo se involucra el Ministerio Público precisamente o cómo va a involucrar ese tipo de situaciones en el Consejo de Derechos Humanos planteado por el Presidente de la República? Gracias. Sí. Hoy apenas está saliendo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la publicación del alcance del Consejo de Derechos Humanos. Ahí están unas líneas gruesas, unas líneas generales, pero yo creo que una vez que se reúna este Consejo es que va a definir el rol de cada uno de los integrantes. Y yo creo que no me corresponde a mí. Allí hay un responsable que es el Vicepresidente de la República. Yo creo que es él quien debe informar al respecto cuál sería el funcionamiento y las atribuciones de cada uno de sus integrantes. De todas maneras, lo que alcanza el decreto que está publicado en la Gaceta es lo que es público para todos, pero tendríamos que esperar en todo caso una primera reunión, la primera convocatoria. y tampoco soy vocera oficial de este Consejo, por lo que no puedo estar emitiendo mayores opiniones. Ahora, respecto a... Yo diría que es una reflexión que hacías sobre las víctimas de los sucesos ocurridos en algunos municipios del país desde el 12 de febrero de este año y que ha traído como consecuencia la pérdida de muchos venezolanos, 39 hasta ahora. Han fallecido en estos hechos violentos, 39 fallecidos, por aquí tengo el balance, 39 fallecidos, 608 lesionados, de los cuales 414 son civiles y 194 funcionarios policiales militares y un fiscal del Ministerio Público. De los fallecidos, 31 son civiles y 8 funcionarios policiales y militares. Bueno, el fallecido fue el fiscal del Ministerio Público, no lesionado, corrijo. Y tenemos, bueno, otras medidas que ahora yo les voy a hacer mención a ello. Por cierto, que les tengo nuevamente el trabajo que va a estar colgado en la página web del Ministerio Público, pero por allí hay 9, creo, 9 o 10 para algunos periodistas para que se lo puedan llevar de una vez. Tenemos así como una relación completa del trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público y las estadísticas por barra para que ustedes puedan verificar mejor cuál es el trabajo que se está haciendo. Sí, ciertamente, así es la reflexión de cómo enlazar este Consejo de Derechos Humanos con el tema de lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo creo que indudablemente aquí ha habido una violación a los derechos humanos de los venezolanos que no han podido ejercer sus funciones, no han podido ejercer su trabajo, no han podido llevar sus niños al colegio, no han podido asistir a un centro de salud porque se les ha impedido el libre tránsito. Igualmente, las personas se han visto, se han tenido que encerrar en sus viviendas por temor a las acciones tan beligerantes, agresivas, violentas que han ocurrido alrededor de sus viviendas. Es más, muchos venezolanos se han sentido atemorizados por su tendencia política, por cuanto han sido perseguidos, incluso muchos de, algunos de ellos han sido amenazados por sus vecinos de incendiarlo, rociarles sustancias inflamables. Entonces, yo creo que aquí y el Ministerio Público tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de todos, de todas las víctimas, los familiares de las víctimas, familiares de las víctimas directas, indirectos, porque aquí hay que hacer el Ministerio Público es el Ministerio Público de todos los venezolanos. Por eso he asumido el compromiso de que no solamente en el caso de que haya violación a los derechos humanos estamos haciendo justicia, sino también en todos aquellos casos en que aparezcan responsables los que pudiesen haber ejecutado alguna acción para, y por la cual perdieron la vida algunos venezolanos, entre ellos varios guardias nacionales que en ejercicio, en cumplimiento de su labor, de su trabajo, en cumplimiento del servicio que deben prestar a la colectividad perdieron la vida. Igualmente, hablo en nombre del Ministerio Público porque perdimos un fiscal del Ministerio Público que lamentablemente falleció en cumplimiento de su deber trabajando. Entonces, nosotros como Estado venezolano estamos en la obligación de determinar la responsabilidad de los que aparezcan como autores o partícipes de cualquier hecho punible. No importa de cuál hecho punible se trate, no importa quién lo haya ejecutado, no importa quién haya participado, cuál sea su tendencia religiosa, su afinidad sexual, su simpatía política. Todos van a ser sancionados siempre garantizando el debido proceso, siempre respetando los derechos humanos. Y si tenemos conocimiento o hay una denuncia o el Ministerio Público por alguna razón conoce de alguna violación a los derechos humanos de estas personas que son privadas de libertad, que son aprendidas o existe alguna irregularidad en cuanto al debido proceso, también vamos a adoptar las medidas porque el Estado está interesado en que se esclarezcan estos hechos y que se haga justicia. Boris Saavedra del diario El Ciudadano Ecuador. Yo soy Cristian Torres. Cristian Torres, perdón. Cristian Torres, diario El Ciudadano Ecuador. Fiscal, en el exterior hay mucha preocupación por el tema del avance de las investigaciones sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y también por los manifestantes. He estado aquí y hay versiones extraoficiales que dicen que se pueden conducir a que todas las protestas y movilizaciones son marcadas por un sector político, eso es verdad, o son espontáneas, o sea, son estudiantes, de trabajadores, de, no sé, de ciudadanos comunes. Esa es mi pregunta. Sí, mira, el Ministerio Público no se adentra a verificar la tendencia política como lo señalé anteriormente o creencias religiosas, el Ministerio Público actúa frente a la comisión de un hecho punible, el Ministerio Público actúa cuando se ha lesionado el derecho de otra persona, cuando se vulnera el derecho a la vida, a la integridad física, a todas las conductas que están consagradas en nuestro ordenamiento jurídico como delictivos, o sea, y todas las detenciones que se han realizado han sido por la comisión de un hecho punible. En el caso de que en la audiencia de presentación el Ministerio ha constatado, ha verificado que la detención no ha sido ajustada a derecho, ha solicitado la libertad plena de la persona porque, bueno, no hubo una detención apegada a lo que establece el ordenamiento jurídico, pero toda detención, toda investigación, aun cuando no hayan detenidos que está realizando el Ministerio Público es por la comisión de hechos punibles. Si bien es cierto, de forma aislada tenemos algunos casos donde se han cometido excesos y se ha vulnerado los derechos de las personas. En ese sentido, el Ministerio Público ha iniciado un conjunto de investigaciones para determinar la responsabilidad de los funcionarios que aparezcan involucrados. En el día de hoy, incluso dentro de los actos conclusivos que estamos presentando, tenemos, presentamos unos por casos de violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora tenemos 102 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos, 95 casos por trato cruel, 2 casos por tortura, 2 por homicidio frustrado y 3 por homicidio consumado. Entonces, Venezuela como país respetuoso de los derechos humanos, como un Estado interesado en la preeminencia de los derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos, pero que además en el caso de que de forma individual, cualquier funcionario incurre en violación de los mismos, vamos a sancionarlo. Ahora sí, Boris Saavedra del diario El Nacional. Buenos días, fiscal. Quisiera saber si ya se ha designado algún fiscal para los hechos de ayer en la Universidad Central de Venezuela. También quisiera saber si tiene conocimiento de la audiencia preliminar para Leopoldo López. Gracias. Sí, fíjate. Fueron designados dos fiscales por los hechos ocurridos en la Universidad Central en el día de ayer. El 63 del área metropolitana de Caracas y el 58 a nivel nacional. me informan aquí los expertos que los tengo al lado, especialmente el doctor Usain Mundaraín, que es el subdirector de investigaciones del Ministerio Público, que ya se han practicado un conjunto de diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos. incluso en la mañana de hoy el doctor Joel Espinosa estuvo conversando con algún con los periodistas de espacio público porque denuncian también que el extravío, la pérdida o el hurto, el robo, de verdad que no tengo el detalle, lo tiene Joel, de unas cámaras fotográficas. Es decir, que ya estamos trabajando, dando respuesta inmediata como estamos haciendo desde el Ministerio Público. Y en cuanto a la audiencia preliminar, ya él fue acusado en la mañana de hoy, pero eso ya corresponde al Tribunal de Control fijar la oportunidad en que se va a realizar la audiencia. Tendremos que esperar que nos indica el Tribunal a quien corresponda conocer porque ahorita es un proceso de distribución para ver a quien le corresponde. Continúa Stening Olivares de Globovisión. Hola, fiscal, buenos días. La semana pasada usted nos comentaba que estaban pendientes presentar 168 casos conclusivos. Entre ellos estaba incluido el caso del homicidio del estudiante Basil Lacosta y de Juan Montoya. Queríamos saber información sobre ese caso. Voy a ampliar un poquito más la pregunta de mi compañero del Nacional sobre la UCB. Usted en varias oportunidades ha comentado, nos ha dicho a los periodistas que la hemos cubierto que el Ministerio Público no se basa en noticias crimine y sin embargo ayer trascendieron varias fotos y el día de hoy fueron publicadas varias fotografías precisamente de los hechos de violencia que ocurrieron ayer en la Universidad Central varias personas con armas de fuego y en una de esas fotografías estaba presente el estudiante Kevin Avila que vale acotar está expulsado de la Universidad Central desde el año 2011. Queríamos saber si él va a ser investigado o si se va a incluir eso en la investigación y por otra parte queríamos precisar si usted manejaba cifras o si no las podía ofrecer de todos los estudiantes que han sido detenidos en las manifestaciones cuáles de ellos o cuántos le fueron incautadas armas de fuego o si se comprobó que aportaban armas de fuego cuando fueron detenidos y en el caso de Adriana Urquiola el Ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres confirmó que fue decretada la alerta roja por Interpol y queríamos saber cómo va ese caso y si el señor Johnny Bolívar sería solamente el único sospechoso de ese caso en específico gracias te voy a responder primero la segunda la tercera pregunta fíjate que en este material que estamos entregando que está colgado ya en la página página web del Ministerio Público aparece una unas barras que nos indica cuántos estudiantes o sea cuántos estudiantes aparecen involucrados en estos hechos no lo encuentro aquí pero en este material está allí puedes ver perfectamente de todas maneras vamos a decir lo tengo por aquí en esta cifra pero te quería hacer en referencia a algo de eso fíjate ya vas a ver aquí me dicen vamos a decir lo tengo aquí de de las personas aprendidas 2.285 que han sido presentados ante los tribunales de control dicen 904 son estudiantes dicen ser estudiantes que eso iba a ser referencia nos hemos hemos contatado que algunas personas dicen ser estudiantes cuando son presentados pero después no acreditan la condición fíjate que esto fue por un hecho así circunstancial una señora de 52 años cuando se la presentan cuál es su profesión oficio estudiante y hasta la fecha no ha acreditado su condición de estudiante lo que nos ha llevado a verificar constatar si efectivamente estas 904 personas que dicen ser estudiantes efectivamente son que tienen que hacer consignar la constancia de estudios o el carné que los acredite como estudiantes también para las estadísticas también del ministerio público y del país fíjate no creo que haya dicho el acto conclusivo de 168 porque es que son más no son 168 eso te digo que no creo que haya dicho que son 168 actos conclusivos tienen que ser más o los que sean necesarios de acuerdo a las investigaciones que se estén haciendo porque es probable que yo esté haciendo una investigación yo presento un acto conclusivo pero la investigación continúa respecto a los otros pero nosotros tenemos que presentar todos los actos conclusivos que sean necesarios de acuerdo a las investigaciones que se estén adelantando referido a este joven que perdió la vida de nombre Basilda Costa todavía el laxo no se vence para la próxima semana el día jueves se vence jueves 10 creo que es jueves 10 hasta ese día tenemos 45 días de la investigación y de las personas que están privadas de libertad presuntamente que pudiesen ser responsables de estos hechos entonces todavía la investigación no ha concluido en consecuencia tenemos que esperar un poco más pensábamos que podíamos tener lista la investigación para esta semana pero no todavía saltan algunos elementos sí mira yo reitero que yo por para los efectos de las denuncias porque la denuncia es distinto al crimen o sea hay una persona tirada en la esquina del ministerio público con un charco de sangre se presume que le dieron un impacto recibió un impacto de alas hay un crimen esa es la noticia crimen no decir que bueno ocurrió tal cosa en tal sitio es una denuncia y las denuncias son las que hay que formular aquí en el ministerio público en los órganos receptores de denuncia sobre la universidad central nosotros recibimos una llamada de un estudiante una llamada de un estudiante lesionado en un centro médico se trasladó el fiscal a constatarse efectivamente había un estudiante lesionado y al constatar que efectivamente hubo una lesión antes de que aparecieran las fotos porque la prensa circuló ayer al ministerio público inició la investigación penal ciertamente han circulado videos fotografías nosotros vamos ya recabamos todos esos elementos nos está indicando aquí el doctor Zahir que ya hemos recabado todos estos elementos vamos a seguir entrevistando indagando pesquisando y todo el que aparezca responsable de un hecho punible será sancionado no importa cómo se llame o qué represente agencia de noticias lo que pasa es que hemos recabado incautado 34 armas de fuego lo que no tengo es el nombre ni te lo puedo decir a quienes se le incautaron si son estudiantes o no y me falta lo de Urquiola la joven periodista de Benevisión sí ya nosotros tenemos casi esclarecidos estos hechos ahí hay una orden de captura bueno ya trascendió a los medios de comunicación de qué persona se trata incluso contra ella solicitamos el alerta roja ya está colocado en el alerta roja porque el código rojo ya salió que presuntamente estaba fuera del país el ministerio público no tiene conocimiento oficial de eso salvo lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación que bueno ustedes saben que no tiene para los efectos así un valor probatorio nosotros debemos tener oficialmente la información de que está fuera del país pero a todo evento y para curarnos en salud y garantizar la investigación criminal solicitamos la incorporación en el código rojo de Interpol ok agencia de noticias AP Fabiola Sánchez buenos días doctora quería preguntarle específicamente sobre la cifra de detenidos la cifra de detenidos usted la semana pasada nos informaba que entre los detenidos había 17 funcionarios por favor podría precisarnos si eso siguen siendo 17 funcionarios o ha aumentado la cifra y precisarnos exactamente de esos 17 o 6 más exactamente quiénes son a qué fuerza pertenecen por favor gracias sí 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 yo puedo decir quiénes son los que los que están privados todavía 17 privados de libertad funcionarios pero en total personas privadas de libertad tenemos 192 de los cuales 17 son funcionarios policiales todavía sigue la misma cifra respecto a los funcionarios policiales Alexander ok de la BBC de Londres Wyatt Davis para culminar hola buenos días hace unos días dijo usted que hay un ataque internacional sistemática y planificado contra el país que prueba tienes y el suplementario a pesar de lo que anunció el presidente sobre el consejo de sus manos según amnistía internacional Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia esa es la verdad mira yo te puedo responder hasta donde la ley me lo permita sobre lo que expresan otros voceros en Venezuela incluyendo factores políticos de oposición de gobierno yo no puedo interpretar además que no es mi función interpretar lo que quiso decir o no tal o cual persona señalabas que hace dos días yo dije eso yo lo dije pero no hace dos días si mira actualmente hay en el en el mundo lo que se denomina guerra de cuarta generación la guerra de cuarta generación no es esa guerra convencional con armas tanques sino guerra guerra a través de las de los medios de comunicación de las redes sociales de las campañas sistemáticas de desprestigio a través de mensajes directos o también mensajes subliminales y no hay que hacer un semiótico profundo tratadista en análisis de contenido para saber y concluir fácilmente que contra Venezuela a nivel internacional hay un ataque sistemático no es que yo no voy a decir que parece es planificado es orquestado y va en progresividad entonces yo salvo las pruebas que puedo apreciar y ver o sea basta tener medianamente un conocimiento general una cultura general para concluir que eso es así que se habla de las cosas de algunas cosas de lo que ocurre en Venezuela pero no se habla de otras por ejemplo yo no he visto que haya habido un pronunciamiento y una solidaridad con el ministerio público por la muerte de este fiscal del ministerio público un muchacho que no era militante político tenía su familia estaba dedicado a su trabajo y perdió la vida por las acciones perversas de algunos factores igualmente otros tantos venezolanos y hablo por el fiscal del ministerio público porque de pronto es el que atañe directamente a la institución pero también estoy sensibilizada con los 39 venezolanos que han perdido la vida entonces siempre ocurre que la información que circula a nivel internacional es sesgada yo estuve en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos y tuve la oportunidad de hablar con algunos actores entre ellos Amnistía Internacional con quien sostuve una larga conversación y bueno ellos estaban así como yo no diría sorprendido pero o sea que oye las cosas están pasando así cuando comencé a informarle y entregarle documentos pruebas entonces lo que significa es que permea hacia afuera es alguna información la información lamentablemente sesgada incluso sesgada hacia la institución que represento el ataque que ha habido en contra del ministerio público y en contra de la propia fiscal general ha sido y no solamente contra la fiscal contra el resto de los funcionarios de la institución entonces ha sido un ataque desmedido un ataque de verdad sin piedad por decirlo así dramático ¿no? pero yo creo que habría que mostrar las dos caras de la manera y mira hemos sido transparentes en mostrar las cifras en decir toda la verdad de lo que está ocurriendo con estos hechos hemos mostrado lo que lo que ha ocurrido y cómo han avanzado las investigaciones y cómo estamos dando respuesta inmediata yo creo que en este país nunca había habido frente a un evento como esta respuesta inmediata nosotros hasta el día de hoy hemos presentado 111 personas acusadas más el grupo que sea a los cuales se le ha solicitado el sobreseguimiento porque verdaderamente no hay ningún elemento que lo comprometa en la comisión de algún delito y tenemos que ser justos o sea el fiel de la balanza tiene que estar presente allí siempre en nuestras investigaciones y es lo que hemos hecho a que las personas que verdaderamente no aparezcan responsables en ningún hecho delictivo nosotros vamos inmediatamente a solicitar el sobreseguimiento y tenemos un equipo permanente en el ministerio público trabajando en revisar incluso las medidas que fueron acordadas por los tribunales para inmediatamente proceder llamar a las personas si estamos trabajando para dar respuesta inmediata al país para que haya justicia rápida inmediata para que el ciudadano aun cuando sea responsable de un hecho punible sienta que el Estado le está dando respuesta entonces sostenga nuevamente lo ratifico hoy que yo creo que hay un ataque sistemático al Estado venezolano a las instituciones venezolanas a las personas que están al frente de las distintas instituciones del país ojalá esto cambie porque Venezuela es un país de paz Venezuela es un país que yo creo que todos sus habitantes lo que quieren es la paz y la tranquilidad la tolerancia el manejo en el lenguaje sea un lenguaje moderado y ese es el llamado que por lo menos por lo que respecta a mí ha venido haciendo a todo el país que nosotros nos hemos caracterizado siempre por tener una solidaridad infinita así es la solidaridad del pueblo venezolano infinita entonces yo creo que es hora de que retomemos ese camino el camino de la paz de la tolerancia la solidaridad la comprensión la convivencia solidaria como yo lo digo eso es sobre la conclusión de amnistía internacional que existe espiral hasta la violencia en el país fíjate que hay cosas bien interesantes que señala la amnistía internacional fíjate te pudiera decir la organización ha sido llamada a los líderes de oposición a enviar una señal clara y contundente a sus simpatizantes a hacer su derecho a la libre expresión asociación y reunión pero de forma pacífica página 2 del informe eso lo dice amnistía internacional que me pareció bien interesante y yo creo que está haciendo no lo he terminado de leer lamentablemente este informe pero por lo menos la parte que he leído me gustó amnistía internacional acogió con beneplácito el compromiso de la fiscal general de la nación a investigar todas las denuncias recibidas e informó que en algunos de los casos de investigación ya se han detenido u ordenado la detención de funcionarios de las fuerzas del orden público por presunta participación de los hechos 17 privados de libertad yo te quiero decir algo aquí en Venezuela durante el 1958 o 1958 hubo un ataque sistemático a los derechos humanos no existía derechos humanos no se sabía que eran derechos humanos ahorita todo el mundo invoca la constitución todo el mundo tiene en su mano y maneja esta constitución en este país esta constitución hizo despertar al país y durante esa época aquí hubo un caso el Caracaso donde perdieron la vida cientos de venezolanos todavía no tenemos una cifra exacta de desaparecidos y hubo un grupo que fue ante la Comisión Interamericana eso fue en el 94 que ellos fueron ante la Comisión Interamericana y la Comisión nunca demandó ante la Corte son dos instancias la Comisión demanda ante la Corte nunca demandó cuando ganó el presidente Chávez en 1999 de 1994 y Chávez ganó en 1998 en diciembre y tomó posesión en el 99 apresuradamente en el 99 en junio del 99 la Comisión va y demanda al Estado venezolano ante la Corte y tú sabes que hizo el presidente humanista Hugo Chávez se allanó admitió los hechos admitió la responsabilidad del Estado venezolano y por eso hubo hubo indemnización pero no solamente que el Estado acogió lo que dijo la Corte Interamericana sino que fue más allá luego de eso se han venido indemnizando a todas las personas que aparecen como víctimas o víctimas directas o indirectas de los sucesos del Caracazo los que hemos logrado identificar logramos exhumar los restos que estaban los habían lanzado en una fosa común y se hizo un homenaje un monumento para dignificar a los fallecidos y estamos haciendo justicia también estamos investigando esos casos y todas las masacres que ocurrieron durante esa época porque aquí nunca hubo ninguna investigación y las investigaciones que se iniciaron en esa época del 58 al 98 todas concluyeron como averiguación terminada porque no había delito entonces vamos a hacer un contraste como ha asumido el Estado venezolano actualmente el tema de los derechos humanos y como se ha asumido en esa época y ahorita insisto somos respetuosos de los derechos humanos y vamos a hacer todo lo posible porque se respeten los derechos humanos y porque el venezolano y quien habita en este país que aún cuando no sea venezolano conozca así este instrumento jurídico que yo creo que es uno de los más humanistas que hay en el planeta y que no solamente que lo conozca sino que haga respetar los derechos que en ella están consagrados y además que en el caso de que sean vulnerados por individualidades lo vamos a castigar muchas gracias hemos terminado la rueda de prensa una próxima invitación se les será transmitida oportunamente la información que se ha suministrado y la pueden ubicar en la página web del ministro público triple no no